Voy a abrir el micrófono en todo caso y hacer la pregunta. Bueno, si nadie tiene algún contrapunto como para poder debatir. Gracias, gracias a vos que estás conectado con el Esteban y el Mariano. ¿Podemos empezar? Y a Antonella. No pueden anotar si quieren por ahí en el chat. No sé si se vieron. Claro, también. No, nada por eso. Sí, bueno, a mí, digamos, yo me quedé muy impactada por las presentaciones de los tres equipos, no sé cómo decirlo, pero súper interesante, súper interesante y, bueno, sobre todo esto que decía, ¿no?, de poner a la luz, de sacar a la luz datos y cuestiones de condiciones y demás que muchas veces desconocemos. Así que, bueno, no sé. Sil, vos tenés alguna consulta. Sí, bueno, ahí me gustaría, digo, como resaltar algunas cuestiones que se han ido diciendo. Bueno, los chicos han hecho su trabajo desde el observatorio, principalmente sobre medios digitales. Esteban, corregime, y de Mendoza han tomado dos. Este, bueno, Mariano comentaba su trabajo también en un medio masivo comercial y, bueno, aportaba, digamos, mi trabajo y mi práctica política desde mi reflexión incluso académica, desde un espacio contrahegemónico, si así se quiere, donde tratamos de proponer otras cosas. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, la primera semana, por ejemplo, no sabíamos qué hacer porque acostumbrados a agarrar la cámara, ir a la calle, ir a un barrio, que nos llamen para cubrir una actividad, salir a una movilización, ¿qué hacemos? ¿Desde dónde informamos? ¿Desde qué perspectiva y con qué noticias? Obviamente, la pandemia, al pasarnos por encima como única problemática que nos atravesó como sociedad, dijimos, hay que hablar sobre esto, la cuestión es, como digamos, en términos de lo que los chicos del observatorio trabajan, es de cuál es el encuadre que le vamos a dar. Bueno, cubrir lo que pasaba a los barrios populares fue una perspectiva, pero desde las mismas voces de las personas que viven en esos barrios. Otra fue tratar de buscar otras fuentes sobre lo que pasaba en España, en Italia, en Brasil, nos han llegado videos también de Chile, desde las y los ciudadanos que viven en ese contexto, no solamente una voz oficial. Que puede que esa persona dé su opinión y su perspectiva, sí, obviamente, lo hace, pero también tratamos de conversar antes con esas personas para ver qué es lo que a nosotros nos interesaba, para que puedan comunicar. Hoy justamente subimos una nota, bueno, un colega también, que está haciendo su doctorado desde Ecuador, ¿no? Después de dos meses y de ver imágenes atroces de educación ecuadora, bueno, qué es lo que está sucediendo hoy y cómo se ve en el panorama político, qué es lo que nos estaba preocupando, sabiendo que no vienen de unos meses muy tranquilos, sino bastante convulsionados estuvo el año pasado Ecuador, ¿no? Tratar de pensar un poco más las noticias, por ahí nosotros nos demoramos en publicar, en subir, pero la idea es siempre trabajarlas antes, ¿no? Entonces, bueno, algunas de esas cosas fuimos las que hicimos estas semanas, otras cosas que nos propusimos hacer también es informar sobre cuidados, entonces hemos hablado con un grupo de nutricionistas, con un grupo de psicólogas comunitarias, con una psicopedagoga, con, déjenme que no me olvide, también con otra psicóloga social, con una enfermera, colega también que trabaja acá en el hospital italiano, la idea era, bueno, como citó en sus textos Soledad Segura, tratar de informar, pero no de alarmistas, de alarmar todo el tiempo, ¿no? Sino de tratar de estar atentos, ver la situación y poder construir y acompañarnos desde la información que también nosotros podemos alcanzar. Creo que hay una pregunta. A ver, ahí vemos. Ah, una pregunta para Mariano. Gracias. Sí, una pregunta para Mariano. Mariano, ¿nos escuchás? Sí, sí, ahí respondo. Bueno, en general, Dale, perfecto. El sindicato, a ver, para tratar de revertir la precarización laboral, lo que hace en un principio, esto tiene dos partes. Nosotros, como sindicato, tratamos de conocer qué es lo que está sucediendo en los medios, lo que nos comunican las y los delegados. tratamos de tratarnos a las personas que están en situaciones de precarización laboral. En general, son personas que están con contratos eventuales, con personas que están facturando. Y, obviamente, nosotros para poder accionar o para poder avanzar en cuanto a mejorar la situación de cada una de esas personas, tenemos que tener, obviamente, el consentimiento de esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque siempre en los medios, seguramente, mi falta de experiencia en otro sector laboral no me lo puede confirmar, pero en los medios particularmente, al momento de tratar de ir contra la empresa, siempre van a buscar una excusa para echarte, una excusa para cambiar de las condiciones, para que vayas para atrás con lo que estás tratando de hacer. Entonces, a ese paso nosotros tratamos de llegar a las personas que están en situación de precarización laboral y plantearles las distintas estrategias de lucha que podemos tener. Nosotros, en un primer momento, podemos hacer carta de documento, podemos hacer acciones en la subsecretaría de trabajo o llegar a medidas más extremas, siempre con el consentimiento del ágil de los trabajadores, porque, en definitiva, son los que se van a ver perjudicados, lamentablemente sí llega a ocurrir lo que no estamos tratando de que ocurra, que es que dejen de trabajar en ese medio. Ha ocurrido muchas veces, en el cual tenemos personas, o hay personas en distintos medios de la provincia, que están desde hace bastante tiempo facturando, o están desde hace bastante tiempo cobrando por debajo de lo que les corresponde, por más que estén de manera registrada, o que estén en una categoría que no les corresponde, pero, con distintas conversaciones, con los medios particularmente, generalmente, en la mayoría de los casos que se ha resuelto, es particularmente en cada empresa. ya después, al acceder a otro ámbito, ya tiene otro tenor, pero la mayoría de las veces ha sido de esa manera, conversar con las personas que están en situación de pecarización laboral, e ir a las empresas a exigir, insistentemente, en que se las encuadre. No en todos los casos lo hemos logrado, esa es la verdad, en muchos casos sí, y es una situación que se va dando cotidianamente, porque, como comentaba más temprano, actualmente se siguen contratando personas, trabajadores y trabajadoras de prensa, de manera eventual, facturando, en condiciones que corresponden, entonces es un trabajo diario de concientización, desde el sindicato, desde los delegados y las delegadas, y las delegadas en cada medio, y también intentamos de vez en cuando también tener algún trabajo, o algún contacto con la carrera de comunicación, y en general con la facultad, porque muchas de estas personas que están en los medios de una forma precarizada, vienen de las carreras de la provincia, muchas de las principales, particularmente de la carrera de comunicación social, y bueno, también es bueno que ya conozcan de antemano, cuáles son sus derechos, y qué es lo que deben exigir, al momento que tienen que entrar en un medio de comunicación. Mariano, muchas gracias, mira, y te sumo a otra pregunta que hay en el chat, que tiene que ver con cuáles fueron las complicaciones, que tuvieron los medios gráficos con el teletrabajo, dicen. Bueno, en general, a ver, sí, sí, en general, los medios gráficos, algunos trabajan de manera, digamos, por contenidos, digamos, algunos medios les exigen publicar, o, o, hacer cierta cantidad de contenidos por su día laboral, otros no, entonces, la falta a veces de temas puede traer esa complicación, pero en general, se ha podido trabajar bastante bien, lo digo también en mi situación particular, teniendo en cuenta que se ha trabajado con los medios que cada uno y cada uno tiene, esa es una de las principales, la complicación, o sea, digamos, en cuanto a los materiales, la complicación sería justamente esa, debido a que hemos tenido que usar nuestros materiales, nuestra computadora, nuestro teléfono, salvo en algunas ocasiones que los medios pueden haber brindado algún material para trabajar, desde, haciendo teletrabajo, en general, en general, cada uno ha tenido que utilizar su material, por el lado, digamos, de las condiciones de trabajo, esa es la principal complicación, porque no todas y no todos los trabajadores de prensa tienen los materiales, ni el internet, ni los servicios necesarios para poder trabajar de la misma manera que en una redacción, por el lado específicamente profesional, básicamente no ha habido casi ninguna debido a que se ha trabajado normalmente desde la casa. Gracias Mariano, sí, cosa que nos pasa también a los y las docentes, ¿no? Que trabajamos, que intentamos con nuestros medios, Esteban hace que sí. Esteban, y hay una pregunta que tiene que ver con la desigualdad de género en la prensa, que creo que en algún momento ustedes dijeron algo. Sí, a ver, lo que nosotros vimos es una tendencia que, o sea, yo creo que me parece que para enmarcar el debate en términos más teóricos, y no pensar que el mundo ni del teletrabajo, ni de la flexibilización, ni de la polivalencia del periodista, empezó con la pandemia, esta desigualdad, por ejemplo, de género, se viene viendo desde todos los relevamientos que nosotros hacemos desde los últimos tres años, sobre todo tipo de temas. La proporción habitual es 7 a 3 en cantidad de firmas, aunque a veces las propias redacciones son más equitativas, ¿qué quiere decir? Que por ahí trabajan misma cantidad de mujeres y hombres, pero las firmas destacadas las tienen más hombres que las mujeres, y ni que hablar en los géneros de opinión, las notas de opinión las escriben hombres, y ahí hay un problema importante. Es una generalidad, obviamente que uno puede encontrar notas de opinión escritas por mujeres, es una tendencia que nosotros buscamos. Y para completar un poco lo que decía Mariano, nosotros lo que hacemos es ver a nivel del contenido las condiciones que Mariano relataba recién. Entonces, el otro día, Cipreva había difundido una encuesta sobre condiciones laborales en medio de la pandemia, decía, bueno, el 66% de los trabajadores en relación de dependencia cobran por debajo del salario mínimo, el 63% de los trabajadores y trabajadoras de prensa no recibe pagos por trabajar horas extras, y el 40% de los trabajadores afirma tener más de un empleo. Esas son las condiciones sobre las que se está haciendo periodismo, y me parece que es una materialidad imposible de dejar de lado cuando uno empieza a pensar la calidad informativa. Si creemos que los medios tienen una responsabilidad social, y más en un momento de pandemia, porque se convierten en una ventana a un mundo que nos es cada vez más lejano, porque por nuestra propia experiencia en situación de confinamiento no podemos acceder a muchas de sus dimensiones. Bueno, en el momento que más necesitábamos medios de calidad, nos encontramos con medios que en los últimos años perdieron 4.500 puestos de trabajo en los últimos cuatro años, que no encuentran su modelo de negocio, y que se basan en una fuerza de trabajo absolutamente precarizada. Ese creo que es un debate central que tenemos que dar y que Mariano introducía con mucho detalle. Entonces, lo que nosotros rastreamos a nivel del contenido no es más que el resultado de esas condiciones de flexibilización y polivalencia con las que se está trabajando en los medios de comunicación. Así es. Gracias, Esteban. Bueno, y tenemos de Urnella una pregunta para Silvana. Sil, vos estás escuchando. Sí, apago la cámara, sí, se graba mejor. Bien. Ahí estoy. A ver, ahí estoy. Bueno, en principio, ahí la leí, está, la estima abierta. En principio, por ahí, invitarlos, invitarlas a que vean las producciones en YouTube, están todas en el canal. Nosotros no hemos pedido directamente como pregunta adhesión o crítica a las medidas del gobierno, sino cómo estaban viviendo en cada país la situación. Algunos entrevistados o entrevistadas forman parte de organizaciones sociales y eso les aporta la perspectiva política, ¿no? En el caso de Brasil, como una crítica muy fuerte a la falta de medidas que se han tomado a tiempo o no. La primera que hicimos fue a una colega de Barcelona, en donde sí se han tomado medidas a tiempo, pero, pero, digamos, relativamente, digamos, porque la pandemia los tomó muy, la extensión de la pandemia los tomó muy de golpe. Entonces, bueno, ella siempre aporta la diferencia entre tomar medidas en Europa y no tener un gran índice de población bajo el nivel de pobreza, como sí lo tenemos nosotros acá. Entonces, creo que si ven cada una de esas, no son entrevistas, son notas con videos que nos han mandado directamente cada uno o cada una de estas, y estas colegas van a poder ver la heterogeneidad con la que trabajamos. Digo, un principio muy fuerte de los medios de comunicación audiovisuales comunitarios es priorizar la pluralidad de voces y democratizar las comunicaciones. Entonces, digo, no mandamos preguntas cerradas, por ejemplo, como premisa, ¿te gusta? ¿Sí o no? ¿Qué te parece? ¿O cómo? Siempre tratar de marcar ejes de trabajo y de poder construir el relato de esa manera con esas otras personas. Digo, no es que cada uno no tiene una guía. Sí, la enviamos, pero también hay posibilidad de decir lo que considero bajo este contexto. Y ahí hay otra pregunta que dice. Sí, exacto. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho los medios comunitarios que no hayan hecho los medios hegemónicos? Ajá, sí, por ahí no dice ustedes, digo, si no dice los medios, me parece que está bien. Tenemos que tratar de escuchar radios, ver canales de televisión comunitarios, incluso por YouTube, digo, acá tenemos la posibilidad de tener un canal al aire, pero por YouTube se pueden consultar diferentes canales, radios portales de noticias desde la perspectiva comunitaria alternativa y popular. nosotros hemos hecho el hincapié en particular desde el canal en esto, en visibilizar ciudadanos y ciudadanas que están viviendo este contexto de manera desigual y diferente. barrios populares, trabajadores, trabajadores de prensa. Hoy está por salir un video sobre las y los trabajadores de prensa y ahí también van a poder ver, como decía Mariano, la situación en Mendoza, en Buenos Aires y en otras provincias. hemos hecho hincapié sobre el cuidado, digo, hay una pluralidad de temas y pluralidad de maneras de abordar sobre la pandemia, que no solamente son el gobierno me ayuda o no me ayuda o qué pienso de las medidas o cuántas cantidades de contagiados hay, porque de hecho eso no lo van a encontrar, sino diferentes temáticas de economía, política, sectores populares, géneros desde o en pandemia, si así se quiere, incluso política internacional. Bueno, creo que hay preguntas para otros compañeros, espero haber saldado estas, si no vuelven a preguntar no hay problema. Gracias Sil. Sí, para Esteban y Antonella. ¿Pudiste leer Esteban? A ver, ahí pude leer, creo que Antonella está conectada. Creo que sí. Eso es, si lo interpreto bien, ahí está. Y después cierra ella en todo caso. Entiendo que la pregunta, o sea, que la consulta es acerca de la recolección de datos o el acceso a las fuentes de los y las periodistas. Si es así, no me queda claro si es la recolección de datos de las y los periodistas o nuestra recolección de datos en el observatorio. Entiendo que lo que se está discutiendo es la actividad periodística, así que voy a responder. Parece que es la actividad periodística, sí. Claro, si no, bueno. A ver, lo que nosotros veníamos viendo, nosotros en algún momento denominamos que hoy se estaba haciendo cada vez más periodismo de escritorio, y este periodismo de escritorio era un periodismo que estaba fuertemente condicionado por esta digitalización de las plataformas, por la velocidad del último momento como único criterio de noticiabilidad, por la falta de recursos con la que se está trabajando, esto Mariano seguramente lo va a saber mejor que yo, y por este criterio de productividad que decía Mariano, que es común a todas las plataformas de medios provinciales, pero incluso de los más leídos a nivel nacional. Si un periodista tiene que hacer siete, ocho o nueve notas por día, y ese es el criterio, difícilmente pueda consultar a las fuentes. Y lo único que termina haciendo en el 90% de las notas que hace es editando, por lo general, comunicación de relaciones públicas, es decir, cables o gacetillas que vienen o de agencias o de prenseros, de prenseros de gobierno, o por lo general de gobierno o del sector político de diferentes partidos, o de fuentes no oficiales, empresariales, pero con fuerte poder de lobby, es decir, con fuerte poder de generación de contenidos. Eso es previo a la pandemia. Si se termina de institucionalizar el teletrabajo, la falta de disponibilidad de materiales, como decía Mariano, y la poca posibilidad de salir a la calle, que es otro aspecto que estuvo condicionado, si bien eran trabajadores esenciales, se restringieron mucho las conferencias de prensa, la posibilidad de ir a sentarse a tomar un café con una fuente y demás, yo creo que sí, que hay acá un riesgo de que ese cambio que ya se venía dando se profundice. Entonces, creo que la pregunta que termina saliendo en estos contextos es, bueno, ¿qué es hacer periodismo hoy? No hace tiempo que hacer periodismo no es contrastar tres o cuatro fuentes, no es ir a hablar con los funcionarios, no es tener información de primera mano, sino que cada vez más es una tarea de edición de contenidos que generan otros. No quiero decir que sea siempre así, esas siete u ocho notas que hacen los periodistas por día en la mayoría de los medios, algunas que llevan su firma son de más elaboración, pero la actividad periodística de estas, que uno estudiaba en los manuales, que era, bueno, un periodista se sienta, elige un tema, y por ahí tiene a veces dos o tres días para trabajarlo sin la presión ni siquiera de publicar lo que era más típica del papel, está en vías de extinción y está en vías de extinción incluso en los medios centrales de Buenos Aires y del mundo. Esto es un problema que se trabajó, hay mucha literatura a nivel internacional, que no es un problema de MDZ, el Sol, ni siquiera de Infobae o Clarín, sino que estamos desde el New York Times, de cómo los procesos de trabajo se vieron modificados por la implementación y la incorporación de tecnologías y las convergencias, las reacciones. Entonces sí, creo que ahí hay un factor de cambio, que puede profundizarse producto de la pandemia, claramente. No sé qué piensa Antonella. Sí, fuiste como diciendo todas las cosas que iba pensando en el camino mientras ibas hablando. Sí creo que la dificultad de crear buen contenido y de poder acceder a las fuentes ya responde a un problema estructural que sobrepasa la pandemia, como decía Esteban, y que sí, la pandemia por ahí profundizó en algunos aspectos. Por ahí, tratando de ilustrarlo un poco, nosotros vemos como, por ahí, de la recolección de un medio, que son cinco notas, por ahí las cinco notas son exactamente iguales, con la misma fuente, con una única fuente que habla y queda como ahí, como la verdad absoluta. Y después, si hacemos la comparación entre los medios provinciales y los nacionales, vemos como los provinciales vuelven a replicar eso mismo, pero responde a esto que decían, que son problemas estructurales, de condiciones de trabajo, de pocos recursos y de la obligación que se le impone a los periodistas de responder y de ser productivos todo el tiempo. Y también la digitalización llevó a que, en vez de publicar 10 notas que entraran en un medio de papel, tuviesen que haber 40 notas por día para llenar las redes sociales. Entonces, como que todo ha ido dificultando ese proceso de lo que se reconocía como periodismo. Pero sostengo que son problemas estructurales mucho mayores, que quizás la pandemia visibilizó y profundizó en algunos casos, pero que responden a otros aspectos que siempre hay que seguir visibilizando y luchando para que cambien de alguna forma. Bien, bueno, creo que muy relacionadas. Y después una pregunta más para Esteban, que es, ¿qué sectores de la población mendocina tienen la capacidad de hacer lobby? Si se puede ampliar ese concepto. A ver, en la primera, sobre fake news y desinformación, bueno, era el tema que iba a trabajar Pipi. Exacto. Nosotros no es algo que miremos especialmente en el observatorio. Sí, sí, sí me permito decir dos cosas. Obviamente que se proliferó, que proliferaron las noticias falsas, exactas. Y lo otro que me permito decir es que no son privativas de las redes, ¿no? Vimos ejemplos sobrados de la cantidad de desinformación e incluso pedidos disculpas de grandes cadenas de televisión por cable de países informativas, montándose, subiéndose, adrede o no, a noticias falsas. Y esto puede tener que ver desde la intencionalidad política de hacerlo hasta la imposibilidad de un rápido chequeo. Lo recuerdo ahora en TN, creo que fue una ilustración de una manifestación, una supuesta manifestación en Villa Azul, en el sur del conurbano bonaerense, que en realidad se montaba sobre imágenes de Chile. Entonces, esta idea de que las noticias falsas son de internet, me parece que hay que empezar a revisarla un poco más. Y cuáles son los sectores de la población mendocina que tienen la capacidad de hacerlo y yo no sé si de la población, son los mismos de siempre. Cuando estamos discutiendo, no sé, la extensión de la cuarentena y uno ve cuáles son los sectores que adquieren visibilidad o que tienen voz en los medios, bueno, ahí hay fuertemente una presión empresarial, por ejemplo. Cámaras empresarias tienen capacidad de llegar a los medios, porque tienen relaciones aceitadas con esos medios. Digo, esto no sé, no lo digo de una posición valorativa, no sé si decir es bueno o es malo, simplemente sucede. Probablemente yo tenga mucha menos posibilidad o capacidad de influir en la agenda mediática que algunos sectores fuertemente institucionalizados que tienen y contienen en sus estructuras, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, prenseros, trabajadores de prensa que generan contenidos para influir en los contenidos mediáticos. No es ninguna novedad que hoy en la provincia y en las provincias en general la mayor parte del contenido informativo no se genera en las redacciones, se genera fuera de las redacciones, se genera en las oficinas gubernamentales, se genera en los prenseros políticos y se genera en estos sectores con capacidad de lobby, que tratan de aceitar esa relación con los medios y de influir. Y la influencia no es solo por presión de relación con el periodista, sino que también hay que decirlo, también se da en base a relaciones económicas, ¿cómo se financian los medios? Bueno, se financian por publicidad privada y por pauta oficial. Bueno, esos anunciantes tienen mayor capacidad de lobby sobre los contenidos mediáticos que cualquier otro actor no institucionalizado. No sé si fue claro, no quisiera señalar a uno solo, pero me consta la capacidad diferencial de llegada que tienen algunos actores políticos y privados sobre las agendas mediáticas para condicionar lo que se dice y para que no se diga lo que no se quiere decir a diferencia de otro tipo de actores. Esto funciona, sí. Gracias, Esteban. No sé si Silvana o Antonella o Mariano quieren agregar algo más. Creo que no hay más preguntas. No, por ahí para acotar y para acotar, creo que lo he dicho al principio de mi exposición, esto que decía Esteban de qué es lo que se elige contar desde algunos medios y qué se elige contar desde otros, desde qué encuadres, cómo se conforman las agendas, tiene que ver con cómo funcionan los sistemas políticos y económicos de nuestro país, ¿no? Entonces, tal vez pensar en cómo se conforman los mapas de los medios, cuáles son los vínculos entre los medios. Cuando decimos los medios, hablamos de los medios hegemónicos. Bueno, hay que tratar de ampliar. Los medios son los medios públicos, estatales, los medios universitarios, los medios comunitarios, los medios comerciales, los medios pymes. Tenemos un mapa de medios muy grande, incluso la provincia, hasta la radio FM, que es de una sola persona y que funciona en un solo barrio, también tiene incidencia. Entonces, por ahí es levantar un poco la mirada y decir con qué medios contamos y cómo funciona el sistema. ¿Por qué algunos inciden más que otros en la opinión pública? ¿Por qué algunos tienen más vínculo con este, como decía Marcos, con un lobby o con un sector y con otro no? ¿Qué información ponen algunos en una agenda y otros en otra? Digo, aunque a veces esas agendas también se comparten. El Día del Periodista nos invita a reflexionar, no solo en la práctica periodística, sino a dónde están insertos esos periodistas y esas periodistas, de qué manera pueden trabajar y qué manera podrían hacerlo en función también de este mapeo que podemos hacer. A mí, Juli, me gustaría hacer como un breve comentario, quizás, dedicado a, como estudiante que soy aún, dedicado a compañeros y compañeras que nos están escuchando, que quizás, que nos pasó también a nosotros en la carrera y nos sigue pasando, que quizás hablas de periodismo, hablas de ser periodista y es como que son todas malas y son todas negativas y como que salís un poco espantado o por ahí en la carrera también es como, bueno, no sabes qué vas a hacer, cómo vas a hacer, que todos los trabajos referidos están precarizados, y por ahí, nada, invitar a esa no desmotivación y que hay muchas formas de trabajar en los medios o sobre los medios y hay muchas formas de construir comunicación. Entonces, nada, invitar a esa reflexión de qué queremos, cómo queremos y que se puede desde distintas perspectivas y desde distintos ángulos y seguir, o sea, no quedarse en que, bueno, es así y es un trabajo precarizado y va a seguir siendo precarizado, sino invitar a esa movilización de seguir reclamando derechos que nos pertenecen y que si seguimos movilizando y si seguimos debatiendo y si seguimos generando estos espacios y con esas ganas y con ese ímpetu y esa devoción que tenemos, creo, todos por la comunicación, seguramente se podrán construir mejores espacios como los que dice Silvana y seguir, si no, reflexionando sobre las prácticas que están establecidas como hegemónicas y seguir construyendo a partir de ahí, pero no desmotivarse y decir, bueno, no, no voy a hacer nada con esta carrera porque hay mucho por hacer y mucho por construir. Gracias, Antonella. Totalmente. Muy, muy, muy valiosas tus palabras y bueno, y Esteban, una última pregunta que alguien más hace que es cómo se puede acceder o cómo podemos acceder como público a las investigaciones del Observatorio de Medios. Ahí está. Primero, suscribo todo lo que dijo Antonella, me parece una reflexión necesaria al final de la charla. Segundo, bueno, hace muy poquito, Anto, le estamos poniendo mucha pila pero ahí Antonella es una genia a las redes, tenemos una página de una fanpage en Facebook, tenemos Twitter, ¿querés decirlo vos, Anto? Y ahí vamos tirando, ahora termino yo y decí bien vos los canales porque yo no me los acuerdo, soy bastante analógico y vamos colgando informes parciales, vamos colgando diferentes notas que estuvimos haciendo en medios también, diferentes tipos de medios digitales en donde vamos publicando resultados y de acá en adelante, bueno, por ahora vamos cruzando datos y haciendo este tipo de presentaciones, todavía no tenemos un informe formalizado y final más académico que será el punto de llegada cuando pase un poco el trabajo empírico y de campo que estamos haciendo día a día. Así que por ahora hay informes parciales a nivel de divulgación y seguramente en esas redes y después a partir de otros canales más formales de la universidad cuando retomemos la normalidad o la nueva normalidad iremos socializando. Pero Anto, si querés, tenemos un Twitter, un Facebook y un Instagram y Anto es quien sabe más cómo acceder a ellos. Ahí pasé los usuarios con los arroba por el chat, Twitter e Instagram son iguales, Facebook es distinto, básicamente es observatorio medio un cuyo. Bueno, estamos, como dice Esteban, arrancando y tratando de darle forma a eso, pero la idea es socializar los contenidos por ahí para que puedan todos acceder, preguntarnos, está abierto el debate siempre, todas las vías de contacto también están abiertas, así que esperamos que nos sigan y se copen con la info. Bueno, muchísimas gracias. Fantástico. Ahí está entonces disponible en el chat. Muchas gracias, Esteban y Antonella. Y bueno, creo que no hay una pregunta más, así que si les parece vamos a terminar la charla. Bueno, agradecerles, Mariano, muchas gracias por estar, por acompañarnos, a Esteban, a Antonella, bueno, a Emilia, que finalmente no se pudo conectar, y a Silvana, que, bueno, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos y por darnos sus valiosas opiniones. Esperamos que, bueno, que haya sido de, haya servido y, bueno, sobre todo para estudiantes, graduados y, bueno, para todos los que pensamos, ¿no?, acerca de la carrera y de cómo podemos aportar un granito para mejorar, en este caso, el campo del, bueno, del trabajo de los y las periodistas. Así que, muchísimas gracias a Juanjo y a Eva, que, directora y codirector de la carrera, que han tenido problemas de conexión y que no han podido prácticamente escuchar, pero sí seguir por chat, así que, bueno, gracias también y, bueno, disculpas por todos los inconvenientes. Vamos, entonces, a compartir después el link en YouTube de la grabación y, bueno, y después de la pequeña charla que dé Fabrizio Pipi también. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Gracias, Mariano. Sí, gracias. Bueno, gracias y ahí pasaremos el video. Muy buena iniciativa y pronto hacemos una envío en directo. Ojalá, ojalá podamos hacerla viéndonos cara a cara. Gracias, muchas gracias. Gracias, Mariano. Gracias, muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos. Chau, chau. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.